Reció ahí el cinturón área, goooooooool Goooooool De aurora sí, de aurora sí, de aurora sí Grita la hinchada, grita la hinchada, viva la aurora Gol de aurora, excelente el centro por el sector izquierdo Buena proyección de Jairzinho Apareció Jairzinho, ese centro que parecía no tener ninguna complicación Sin embargo, apareció Reynoso para remirirse Reynoso para reconciliarse con las redes Y marcar ese tanto de la apertura del marcador Con un testazo bastante fuerte en los 13 minutos Sí señor, 13 minutos de este segundo tiempo 58 en el complemento Jair Reynoso, el autor del gol Dice que aurora tiene 1, 0 Bolívar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!